La mamá de la senadora Isabel Zuleta es candidata al Consejo de Ituango, Antioquia. También se conoció que la Procuraduría abrió investigación previa a la congresista por posibles irregularidades en la campaña. Luego de la controversia por las declaraciones de la senadora Isabel Cristina Zuleta, en las que declaró que sacaría plata de su bolsillo para realizar donaciones a campañas políticas, se conoció que la mamá de la congresista del Pacto Histórico integra una lista al Consejo de Ituango, Antioquia, por esa misma agrupación política. Ana María López Calle es la mamá de Isabel Cristina y ocupa el sexto renglón de la lista de la coalición entre el pueblo comunes y Colombia humana al Consejo de Ituango y apoya al candidato a la alcaldía por esa colectividad, Óscar Alonso Palacio Lopera. Del mismo modo, ya comenzaron a verse a pinches de su publicidad política en el municipio antioqueño donde afirma que es madre de cuatro mujeres, Luisa, Alba, Lina y Cristina, quienes luchan cada día por un mejor mundo. Ellas han aprendido a poner su amor y sus manos al servicio de las otras y los otros. Curiosamente dentro, la publicidad también afirma, Soy abuela de cinco hermosas niñas por las que creo que es posible alimentar la esperanza de un mundo sin violencia. Creo firmemente en un Ituango en que mi voz y la voz de todas y todos sea escuchada. Quiero disfrutar mi jubilación viendo crecer las nietas y las plantas en un pueblo donde la vida esté en centro. Por todo esto, he puesto mi nombre en la lista al Consejo que recoge lo que soy, lo que sueño y lo que siento. Pacto Histórico Indica la ficha de Ana María López La posición de Isabel Cristina Zuleta Vale recordar que la congresista Isabel Cristina Zuleta justificó su posición en el debate que busca aprobar el proyecto de ley para reducir el salario de los congresistas, argumentando que de su salario saca plata para ayudar a algunos candidatos que no tienen con que hacer campaña. La senadora expresó en Blu Radio que para las campañas locales lo que estoy haciendo es un aporte personal porque sé las enormes dificultades que un líder social para sacar la valla, para sacar un volante, para hacer un periódico, por eso no saco de mi salario. Nosotros no tenemos otra manera de hacer nuestras campañas porque nosotros no tenemos padrinos de empresas privadas. Nosotros no recibimos esos recursos y hacemos esa tarea con el voto a voto. Nosotros no hipotecamos nuestro voto, pero tenemos que sacar de nuestro salario cómo hacer la campaña, cómo llegar a los territorios. Ahora, de la campaña general, a nosotros no nos dieron ningún recurso para llegar a los territorios, manifestó la senadora en la misma emisora.